Creo en ti, como creo en el sol, que me das una luz Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera Y en mi vida no habría, ni la luz, ni el amor Creo en ti, a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo Creo en ti, si mi fe languidece, cuando casi se extingue Oh Señor, creo en ti, creo en ti Aunque otros te nieguen, y cual reprobos vivan Oh Jesús, creo en ti Creo en ti Al mirar la belleza, de tu magna creación Creo en ti, cuando escucho el reír, de tu gente feliz Creo en ti, si percibo las quejas, de los míseros parias Que hasta a ti se acercan, en sus ansias de amar Creo en ti, pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo, en mis densas tinieblas Creo en ti, porque tú eres el fuego Que calienta mi alma, con tu amor sin igual Creo en ti, aunque otros se burlen, y un iluso me juzguen Oh Jesús, creo en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti, como creo en el sol, que me da su calor Creo en ti, oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti, porque si no creyera Mi alma huérfana fuera Y en mi vida no habría Ni la luz, ni el amor Creo en ti, a pesar de las dudas A pesar de la ciencia, a pesar de mí mismo Creo en ti, si mi fe languidece Cuando casi se extingue Oh Señor, creo en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Aunque otros te nieguen Y cual reprobos vivan Oh Jesús, creo en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación Creo en ti, creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz Creo en ti, si percibo las quejas de los míseros paria Creo en ti, que hasta a ti se acercan En sus ansias de amar Creo en ti, pues me diste tu mano Cuando yo estaba solo Creo en ti, en mis densas tinieblas Creo en ti, porque tú eres el fuego Que calienta mi alma Con tu amor sin igual Creo en ti, aunque otros se burlen Y un iluso me juzguen Oh Jesús, creo en ti Creo en ti, creo en ti Creo en ti Aleluya, aleluya, gracias Señor Gracias por ver el video